Arriba de donde puedes subirte? Si, porque miro ese carro, pues te lo dije, a lo mejor es de ahi ¿Dónde fue? No, pero por ahi no, hace cuenta que tenemos dos ojos por aca y ahi te pones un elevador y te subes, ahí ves lo de alla y luego esa, entonces la camioneta que hay asi, es una vena del agua como un desagüe como un desagüe, y esta abierto ese desagüe y ahi estan unos cristales, y ahi se ve que esta corriendo el agua en chingas y ahi se ven los pescados que hayan ¡Los un pipi! ¿Dónde fue? ¡Vamos! ¡Una para abajo! ¡Vamos Junior! ¡Vamos! ¡Vamos!